El nombre de Ricardo Ruiz Velasco, también llamado el doble R, no aparece en el Sistema del Registro Nacional de Detenciones, RND. Se trata de la designación identificada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, para el doble R, señalado por ser el líder del grupo elite del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, según verificó Infobae México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, SSC, los elementos aprensores tienen un tiempo máximo de cinco horas para reportar la captura de cualquier persona, en esa plataforma, luego del aseguramiento. Pero, desde los hechos violentos en Iztahuacán del Río ha pasado casi un día. Cabe precisar que, las autoridades responsables del arresto pueden obtener prórrogas para el registro por falta de conectividad o, por no tener los medios electrónicos necesarios. Sin embargo, la zona donde se reportó el enfrentamiento queda a una hora y media de Guadalajara, así como 80 minutos de la zona militar. La mañana de este 10 de agosto, durante la Mesa de Seguridad Diaria, la Sedena informó al presidente que detectaron la presencia de civiles armados en la zona de Iztahuacán y que se trataba de una reunión del doble R con Gerardo González Ramírez, también conocido como el APA. El nombre de este último tampoco aparece en el RND. Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, precisó que tanto el doble R como el APA no estaban ubicados entre los detenidos hasta la mañana de este miércoles, pero que los operativos continuaban para detectar en dónde estaban escondidos. Lo anterior de acuerdo a algunos medios que accedieron a la sesión diaria de seguridad del jefe del Ejecutivo. De acuerdo al periodista Jorge Amedellín, las acciones realizadas para lograr la detención de Ruiz Velasco, también conocido como el TRIPA, se complicaron lo que resultó en que el operativo fallara. De esta manera, el señalado jefe de plaza del CJNG consiguió escapar ayudado por el caos y las confusiones generadas, por los bloqueos e incendios. Lo anterior, según información proveniente de mandos de la Defensa Nacional. El martes ocurrieron diversos narcobloqueos tanto en Jalisco como en Guanajuato y a través del uso de la violencia. Miembros de la delincuencia organizada lograron realizar varios incendios a vehículos y a tiendas de conveniencia. Ante los hechos, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que. Al parecer había un encuentro entre dos bandas. Llegó la Sedena y hubo un enfrentamiento y detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas y quemas de vehículos. Tras los ataques en Jalisco, los hechos violentos llegaron a Guanajuato, especialmente en los municipios de Irapuato y Celaya se registraron quema de vehículos, establecimientos, gasolineras y varias tiendas de autoservicio. La comunicación corporativa de CEMSA confirmó a Infobae México que de manera parcial se tiene registro de 25 tiendas OXO afectadas en Guanajuato, 20 de ellas en Irapuato, 3 en Celaya y 2 en León. Además, señalaron que todos sus colaboradores y clientes se encuentran a salvo. También resultó afectado un local de la Farmacia Guadalajara, ubicado en la Avenida Independencia, así como una tienda de electrodomésticos en el Boulevard Díaz Ordaz, esquina Niños Héroes, en Las Ranes, y, además, una gasolinera a ser localizada en Avenida Solidaridad. Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, donde se desató el caos por la intervención del ejército, informaron que sumaban al menos 16 personas capturadas luego del enfrentamiento, un abatido, el aseguramiento de una decena de vehículos y más de 30 armas largas, incluidas ametralladoras. Aún así, casi 24 horas después de los hechos no se han tenido mayores actualizaciones por parte de la Serena.